¡Mira un bando! ¡Qué cosita más bonita! ¡Todo si es que se siente como lenta! ¡Dámonos a ver lo que tiene! ¡Mira un niño con una vincicleta! ¡Yo no quiero esta vaina tan fea! ¡Yo voy a jugar con el niño! ¡Pero yo quiero esa vincicleta para mí! ¡Tú vas a ver a lo que le voy a hacer a aquel niño! ¡Voy a poner estos dos pesos aquí! ¿Cómo se hizo que se hizo más rápido? ¡Hola! ¡Hola, amiguito! ¿Cómo tú te llamas? ¡Suta nuevo, amiguito! ¿Y qué te lo está haciendo a tu vincicleta? ¡Arreglándola, amiguito! ¡Ah, mira! A mí se me cayó el nopeza allí. Y como yo soy un loco... ¡Yo no lo recogí! ¡Ve, cógelo para ti! ¡Aca el dios, amiguito! ¡Entonces, amiguito, si es bueno, déjame darle la gracia! ¡Ve, si llamo mi bicicleta! ¡Mi bicicleta! ¡Ey, dale! ¡Qué bello si va más bello! ¡Eso se metió mi amiguito con la bicicleta! ¡Pero yo me quedé con sus dos pesos! ¡Yupi! ¡Ey, dale! ¡Esto parece un saltamonte! ¡Yupi! ¡Espérate! ¡Pero yo le voy a enseñar a la bicicleta, mi papá! ¡Déjame enseñársela! ¡Ey, dios! ¡Pero yo soy de Martilio que va por ahí! ¡Y esa bicicleta! ¡Parece que se la anampió! ¡Porque no hay papá que le va a comprar una bicicleta! ¡No hay nadie en mi cuarto tiene! ¡Ey, dios! ¡Mira una bicicleta igual que la mía! ¡Pero la mía es más bacana porque es mía, es más chiquita! ¡Va a verla cuando mi papá la vea! ¡Papá! ¿Dónde estará mi papá que no responde? ¡Déjame ver si está para acá! ¡Va a verla! ¡Pero venga acá! ¡Pero ya que estamos nosotros no se piensan llenas! ¡Pero bueno, tiene como seis meses! ¡Pero Roberto, explíqueme usted! ¡Pero explíqueme! Es que yo no sé tampoco, a mí no voy a meter eso ¡Ah, pero a este hombre sí le da problemas la vaina! ¡Pero no le preguntan y yo le dicen que ahí se va! ¡Papá! ¡Mira la bicicleta que me encontré prestada para mí solito! ¡Pero mírame buen puñetero! ¡Yo ni me voy a mirar a usted! ¡No me va a hacer grandísimo favor! ¡Pero se me quiere esa vaina pero rápido! ¡Pero bueno! ¡Déjale! ¡Papá, qué malo! ¡Una bicicleta más bonita que él! ¡Déjale! 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 ¡Papá, sí es malo! ¡Papá, sí es malo! ¡Papá, sí es malo! ¡Pero yo estoy como loco! ¡Mi papá no está por aquí! ¡Yo le voy a dar más rápido que nunca! ¡Pero ella no tiene freno! ¿Cuándo nos cuidas a un niño por un segundo? ¡No me digas! ¡Estoy en una emoción! ¡Déjale allá! ¡Déjale allá! ¡Déjale! ¡Y si yo lo arreglaste a la inmortal! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡Déjale! ¡Elléjale, amiguita! ¡Ahora sí va a alcanzar! ¡Amiguita! ¡Y por qué están tan pesas! ¡Pero espérate! ¡Venga, mi tío! ¡Condenado! ¡No me venga con cuento! ¡Dime quién respetó y mataba usted! ¡Bueno, tío! ¡Si está de cabre, cárganme otra! ¡Ell creer que se me va a salvar! ¡Toma ahí, condenado! ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? ¡Marquilio! ¡Qué mal, Marquilio! ¡Pero! ¡Marquilio, ¿y cómo es que tú llegas así tan rápido? ¡No, tío! ¡Calculame la raicodora de la hipotenusa! ¡Con el sistema neumológico de su carecina! ¡Oyeme, Marquilio! Yo te mandé a llamar para que tú me ayudes a lavar el motor ¡Pero espérate, espérate, espérate! ¡Cógelo suave! Que estoy viendo como muy aceleradito, Marquilio ¡No me gusta esa locera! ¡Tú lo sabes! ¡Oyeme! Tienes que darle suave con el agua para que no me le moje la bujilla ni por donde se entra la llave por aquí, ¿oíste? Pero antes de empezar a lavar, dime cuánto tú me cobras ¡Oh, tío! Yo no le cobro ni cinco pesos ¡Oh! Por eso toma que regalado ¡Dele! ¡Venga, lávelo! ¡Vengo ahora! Voy allí, voy a hacer una diligencia ¡Ay, no! ¡A verás, que le pagan! ¡Oh, tío! ¡Ay, Dios! ¡Maldita! ¡No lo dices! ¡No lo dices! ¡No lo dices! ¡No lo dices! Marquilio? Pero... Pero... ¡Y Marquilio! ¡Y mi motor! ¡No se trajo, tío! ¡Ya la estoy probando! ¡Cuándo despidas al niño por un segundo! Cuando descuidas a un niño por un segundo ¿Qué divertido es este juego? A mí me gusta jugar con tablas Marquilio, cuidado si te caes, que te inventas demasiado No sacro pocas, tío, que yo soy un hombre, yo no me caigo Pero espérate, este no es aceite, este está vacío Contra, le voy a tener que volver para la casa a buscar lo otro Marquilio, oye lo que te voy a decir Tú ves arena que está ahí, cuidado si te puedes jugar con ella, que te conozco Tú sufres y hacer tu loquera cuando uno se descuida de ti Vengo ahora Está bien, tío, yo lo voy a esperar aquí, jugando Ah, Marquilio, otra cosa ¿Qué es mentira este juego? ¿Qué es lo que te voy a jugar con arena? ¿Pero qué fue lo que yo te dije ahora mismo de esa arena? Marquilio ¿Qué es mentira? ¡Marquilio! ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? Está haciendo un joyo joyísimo, este va a quedar el fenomenal Ay no, yo tengo que beber algo porque yo me estoy muriendo de la calor Esto está más bacano, ¿qué idiota? Marquilio, explícame, ¿y este reguero que tú tienes ahí? Ay tío, aquí jugando, usted no está bien Pero espérate, no me digas que tú estás jugando con la mata de mamá ¿Y idiota? ¿Y esta es la mata de mamá? Oye, Marquilio, lo que te voy a decir Siéntate en esa silla y no te muevas la idea, oíste, que huevo con una cosa aquí atrás Está bien, yo me voy a sentar A ver si con esta madera puedo terminar Ay Marquilio, no me digas que tú me dañaste la madera, no me digas eso Tío, pero hárame la gracia por ayudarle ¿Qué me va para allá? Está bien tío, yo me voy Ahora yo voy a ver, ¿qué voy a hacer yo con esta madera toda rosa? Tío, mira lo que te hace un agavetero Y lo divirito que sea más Ay Marquilio, no me digas que hacerme dinero Me voy a mandarte ¡Marquilio! ¿Qué grato? A mi tío parece que no le gustan los muchos cuartos ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? Parta 6 ¡Qué tranquilidad yo tengo mi corazón! A mí me gusta dormir, yo me estoy durmiendo Marquilio, ¿qué te vas haciendo ahí? Ah, vale migote, aquí que me voy a dormir, que no está bien ¿Usted está seguro que se va a dormir? Pero tío, ya se preguntaré Usted no está viendo que ya te va a contar Ya se me ha quedado suyo, usted quiere que le dé una prima soy Pero claro que no, tío, que yo no quiero una prima Oye Marquilio, me voy a espinar y bigote Y tenga mucho cuidado para salirme con la bicicleta No tío, yo no voy a salir a la bicicleta esa Esa bicicleta está de ñañar, mío ¿Qué pasa que usted no me sale? Amiguito patata, vamos a bajar la bicicleta Hasta que por fin te bajar un calín Vámonos ¡Andale mi amiguito! ¡Ajá condenado, esto ya hablamos! No tío, yo estoy, yo estoy, yo estoy Buscándole las flores para ahí Nada, yo voy a hacer flores Ahí vamos, ya se me jodí ¡Vamos a ir condenado, vamos a montar la bicicleta! ¡Abunda la caca! ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? Parte 3 ¡Hola! ¿Tú me vas a parar de dar una vuelta y estoy montando? ¿Otra vez tú jodíéndome con mi motor? Pero ya no te estáis jodiendo Yo nada más te estoy pidiendo una vuelta ¿Qué vuelta ni qué vuelta? ¿Tú no te vas a montar mi motor? Pero ya casi estoy montado Déjame montarme allá arriba para que me ríe una vuelta ¿Pero cómo tú llegaste ahí tan rápido? Y con el freno que tienes Yo puedo manejarlo Se me despega el motor Te voy a hacer lo del día que te choqué Pero ya no estoy ahí Oye Marquilio Tú me estás asustando ya Vénteme de ahí Si no me vas a dar una vuelta Me lo voy a llevar el motor Ah, ¿Tú quieres una vuelta? Yo sé lo que voy a hacer ya Yo voy a ver si tú vas a seguir jodiendo ahora ¡Qué divertido! Que no sé cómo que ese muchacho molesta tanto ¡Makito! ¡Mira que ya se permanece! ¡Makirio! ¡Apunta la caca! ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? Parte 5 ¡Chupi! ¡Qué divertido! A mí me gusta jugar el cubeto ¿Y qué fue Marquilio? ¡No sencilla! Que me caí Pero ya no me hice nada ¿Tú estás segura que tú le dices de nada? No, yo no me hice nada Yo no me hice nada ¿Y por qué tú te estás sobando entonces Si tú no te hiciste nada? Ah, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí me gusta Ah, ¿Está bien? Pero que no se te ocurra a ti salir para afuera Porque está lloviendo Y tú sabes que tú te enfermas de una vez ¡Ah, no sé que está lloviendo! Allá afuera está lloviendo ¿Tú no estás viendo eso? Ah, está bien Yo no me voy a salir a morir Ah, bueno, yo espero ¿Y comprobé esa? ¡Ya se fue! ¡Qué divertido! ¡Me está bañando en el agua lluvia! Ajá, Marquilio ¿Qué yo te dije a ti? Ah, Cecilia, yo estoy Yo estoy Recaudando agua Sí, yo me voy Ajá, recolectando agua Yo te voy a decir a ti ¿Cuándo despidas a un niño por un segundo? ¡Ya, tío! ¡Qué bacana! Sí, está bacano Pero tú no me vas a ayudar Ay, yo no quería ayudarle Qué bueno que tú no me quieras ayudar Porque yo no te necesito ¡Qué bacana, tío! ¡Estoy trabajando! Pero, Marquilio Tú no me dijiste Que tú no me querías ayudar Y mire, tío Le lavé el carro con la piel ¡Marquilio! A mí que no parece Que le gusta que le ayude ¿Cuándo despidas a un niño por un segundo? Tío, de cual salida ¿Le falta mucho? Pero, Marquilio Es ahora que yo estoy empezando Ay, ¿qué le preguntan? ¿Está bien? Ya, Marquilio Que le estoy lavando mi motor Tío, ¿ya la puedo ayudar? Pero, claro que no, Marquilio Usted no sabe lavar el motor Yo sí sepe, tío Porque yo, yo me baño también Condenado ¿Usted es un motor? No, tío ¿Un superhéroe? Este condenado Ni sabe lo que habla Mejor cállate la boca Bueno, Marquilio Pero, espérate ¿Dónde viene el champú? Ay, condenado Me falta el champú Ay, ¿y mi motor? Tío, lo estoy probando Mi motor Ay, condenado Mi motor ¿Cuándo despidas a un niño por un segundo? Esta condenada es la que Siempre está sucia Bueno, tío No fui yo que le sucia ¿Y quién ha dicho que fuiste? Es vecino, tío Mejor cállate Que me está cayendo la presidencia Bueno, va a pedir Oiga, Marquilio Voy a buscar el champú Allá donde la primera cuida La ventana Está bien, tío Ese tío No está tan mal ¿Y qué ha dicho la ventana? Ay, tío Cuidándote a la ventana Usted no está bien Ay, condenado Señor, te agarro Ay, mamá Este tío Están buscando Que le dieran su problema Tío No, mamá Con la vista Tío Cuando descuidas a un niño por un segundo Ay, mi amor No, mi amor No, mi amor No, mi amor Que bacana Ay, no, mi amor No, mi amor este muchacho no se puede cuidar ni un segundo en la casa de frente que la pusieron casi ahora cuando Para esta venta nacida en esta puesta, ¿está bien? ¡Cóndena yo que me tiene alto! ¿Cuándo despidas a un niño por un segundo? Parte 2 ¡Qué divertido! ¡Hasta se rompió mi paro de la felicidad que tengo! ¡Estoy meando! ¡Yale! ¡Qué motaña más bacana! ¡Y tiene una mecánica bacana por aquí abajo! ¡Pero Mike, ¿qué es lo que tú le haces, motora? ¡Ah, pero tú no estás viendo! ¡Echátele gasolina por aquí abajo! ¡Muévete, muévete rápido de ahí! ¡Ah, ya! ¡Yo me voy! ¡Este no le gusta que eres sin gasolina! ¿No te me has movido, no? Este muchacho regozo le dañe algo el motor ¡Hum! ¡Te me ha parado una hueita este motor! ¡Pero muchacho, ¿tú no te habías ido? ¿Quieres que te me dañe el motor? ¡Yo no te doy cuenta! Este motor es la hueita para adelante, ¿está bien? ¡Ay, muchacho! Si yo te voy al piso con esa goma Si no te voy a tomar un cocotazo ¡Pero espérate! ¡A este motor hay que cambiar el enlace! ¡Ah, pero tú no te vas a ir! ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? Parte 4 Soy Marquillo, me dañó el motor ¡Daja que yo lo voy a ver para que tú veas! ¡Daja que tú lo veas! Mira aquí, cualquiera le presta una gama ¡Ajá, Marquillo! ¿Qué tú haces a ir a un lado de mí? Tú en todo el lado te me apareces ¿Te gustó cómo te calibré el motor? ¿Qué sí me gustó? ¡Mira cómo tú me dañaste el pateo! ¡Pero poco le dice yo! ¡Pues que yo busqué a 3.000 con 15! ¿A 3.000 con 15? Me voy a buscar cuarto para que me arregle el pateo ¡No te creas porque yo te lo estoy arreglando! Marquillo, me le va a dañar el cálice Mira, vete y no me arregle nada ¡Pero ya está yendo el mecánico! ¡Mira, ya está yendo el 6.000! ¡Ay, Marquillo! ¡Ahora se va a dar que tú me dañaste el motor! ¡Guay, guay! ¡No me arreglas! ¡Dale! ¡Dale, Marquillo! ¡Dale, Marquillo! ¡Marquillo, pase ahí! ¿Cuándo descuidas a un niño por un segundo? ¡Tío, ya lo damos! ¡Cállate, no! ¡Siéntese me tranquilito ahí! ¡Está bien, tío! ¡Cállate, no está ahí! ¡Condenado! ¡Se va a romper el hijo de 5 horas! ¡No, tío! ¡Ven mirándome y se ve ahí, amiga, que yo estoy! ¡Eso no fue lo que yo vi! ¡Pero ya, calles! ¡Es que voy a trabajar! ¡Yo, pica arriba y tiro! ¡Está igual, no! ¡Pero, condenado! ¡Que yo no es el que se está quieto ahora mismo! ¡Sí, tío! ¡Ya está quieto! ¡¿Qué haría?! ¡Se me baja de ahí! ¡Y se me quita ahí tranquilito! ¡Se llale, tío! ¡Mire! ¡Lo pido una mata! ¡Ay, comenado! ¡Me dañé hasta la mata de agua! ¡Ay, mamá! ¡Yo me voy! ¡Ay, mamá! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Ya hay vacaciones! ¡Yo tengo una emoción, mira! ¡Que me voy para la playa! ¡Tú verás! ¡Por fin llegué a la playa! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Tú verás, cuando mis amiguitos me vean! ¡Van a tener una envidia, mira! ¡Una envidia que van a tener! ¡Yo me voy a sentar! ¡Tú verás! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Por fin llegaron mis vacaciones! ¡El mundo es más nervioso que hay de hecho! ¡Por eso yo vine solo para acá! ¡Pero espérate! ¡Cuántas son mis sombrillas! ¡Tú verás! ¡Dame, bebé! ¡Pero espérate! ¡Esta sombrilla es demasiado chiquita! ¡Ya no me voy a poner sombrillas! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Yo tengo una felicidad, mira! ¡Porque estoy en la playa! ¡En un hotel! ¡Cinco estrellas! ¡Nadie tiene una playa igual que yo! ¡Con vistas de las vacas! ¡Las vacas son bonitas! ¡Pero espérate! ¡Dime la vida más refrescante que yo tenía! ¡Dime la regalita! ¡Pero mi bebé más refrescante se cayó! ¡Bueno! ¡Yo me voy! ¡Qué tranquilidad se siente aquí! ¡Pero espérate! ¡Ese no me me quito un bequilo que está allá! ¡Déjame a ver! ¡Ay sí! ¡Déjame a buscar un bequito Yeramo! ¡Para que se vuelve conmigo! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué malquilo! ¿Cómo vivirán los ricos? ¡Pero que yo soy pobre! ¡Y ya no era así! ¡Yo no soy ni guarecina! ¿Me quiere? ¡No me quiere! ¿Me quiere? ¡No me quiere! ¡Déjame! ¡Ya no me quiere a mí! ¡Pero lléame! ¿Para que tú estés llorando? ¡Pero que mi novia no me quiere! ¡Vamos para allí! ¡Para que te ríe conmigo! ¡Está bien! ¡Espérame! ¡Yeramo! ¡Chequea quién es el que! ¡Ya estás loco que cae un aguacero! ¡Para allá en el agua lluvia! ¡Yeramo! ¡Se me ocurrió una buena idea! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Vamos para allá! ¡Para no te ríe ahorita! ¡Cabio! ¡Sí! ¡Amiguito! ¡Makilio! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah amiguito! ¡Aquí disfrutando mis vacaciones! ¡Ey Marquilio! ¡Tu vacaciones está very nice! ¡Sí amiguito! ¡Y bacanas que están! ¡Pero espérate! ¡Y yo lo invito a ustedes para mis vacaciones! ¡No ya Marquilio no invito! ¡Pero tus vacaciones están tan bacanas! ¡Que ya queremos participar! ¡Perígol! ¡Bueno amiguito! ¡Yo lo siento a ustedes! ¡Pero yo nada más tengo un salvavidas! ¡Uno lentes! ¡Y una silla! ¡Y no hay más espacio para ustedes! ¡No! ¡Y mira Marquilio! ¡Que tú no nos vas a dejar disfrutar de tus vacaciones! ¡Pero claro! ¡Ok no amiguito! ¡Que ustedes no van a disfrutar de mis vacaciones! ¡Porque estas vacaciones son mías! ¡Y no los de ustedes! ¡Mejor y vayan! ¡Ah! ¡Pero entonces si tú no nos vas a dejar disfrutar de tus vacaciones! ¡No vamos a vivir! ¡Ey ya la mira Marquilio con salvavidas de mi coño! ¡Y no está en la playanda! ¡Ustedes! ¡Los que están envidiando! ¡Porque no tienen mis vacaciones más bonitas que yo tengo! ¡Es que quieren tener sus vacaciones! ¡Es mentira! ¡Ya le! ¡Ya me hicieron sentir mal! ¡Ya lo que voy a hacer es que me voy de aquí! ¡Porque ya que yo me siento mal! ¡Me tiro demasiado! ¡Eres feo! ¡Y me voy de enemiguito para siempre! ¡Ustedes son feos! ¡Y no tienen riente! ¡Adiós! ¡Doña vacaciones! ¡Vacaciones de mentira! ¿Dónde será que habrá un lugar bonito? ¡Para yo jugar con mi camioneta! ¿Dónde será que yo voy a jugar? ¡Ey ya! ¡Pero yo sí soy como bruto! ¡Mira un lugar bonito! ¡Y yo voy a jugar! ¡Ya verás que rima y tiro! ¡Yupi! ¡Va y ven! ¡Terminame Colombia! ¡Yupi! 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 ¿Qué pasó por ahí? Bueno, yo no veo nada, yo no, miro. ¡Ajá, se mamó! De seguro eso que pasó por ahí. Una vaca corriendo. ¡Yupi! Vamos a ver si lo puedo arreglar. Ojalá ya lo puedo arreglar. Porque esto está arañado. Ahora sí verás que se jodió. ¡Jame ver! ¿Por dónde que está arañado? ¡Yale! Ahora nomás tiene unas ruedas. Yo le quito a la otra para que sea una rueda sin carro. ¡Dame, coge para acá, bequeado! ¡Ah! ¡Qué divertido! Yo puedo durar el día entero aquí y no me aburro. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Pero espérate! Yo tengo una buena idea. Vamos a caer lo que sea para amarrele la rueda. ¡Dame, vela! ¡Ay, ya yo sé! Yo voy a caer más tela allí para hacer un columpio más grande. ¡Pero espérate! Mirad después que cayó la rueda mía. Ya yo sé cómo yo la voy a encontrar. ¡Mírate ahí buena loca! ¡Dale! ¡Pero mira esta cosa que fuerte! Y esto sí me va a amarrar. Yo me lo voy a llevar. ¡Ya verás! ¡Ya verás! Esto va a quedar ahí más bacán en mi construcción. ¡Tanta bacánísima! Yo me la voy a llevar de una vez. ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ay, ay! Este columpio va a quedar bacano porque la tela va a ser blanca. ¡Tú verás! Esto va a quedar ahí bacanísimo y bacanísimo. Y va a quedar ahí todo más nuevo. ¡Ya sí quiero nuevo! ¡Tú verás! ¡Tú verás! Esto va a quedar bacanísimo, bacanísimo. ¡Ay! ¡Es mi hamaca! ¡Ay! ¡Mi hamaca se la robaron! ¡Tú verás! ¡Yo voy para la policía por una demuncia! ¡Ah! ¡Apunta la caca! ¡Recaiga! ¡Recaiga! ¡Shh! ¡Pss! ¡Pss! ¡Ey ya le la di! ¡Ey ya le marquiles! ¡Sí la di! ¡Ahora me ha tocado mis zapatazos! ¡No me ha ido! ¡Ahora me ha ido! ¡It me tubaron la plastillo morador! ¡Bueno bueno mamita! ¡Todo mundo! ¿Qué pasó ahora Marquilio? ¡Ahora amiguito! ¡Ya quiero marcar las hormigas! ¡Ey se me está metiendo por los pantalones! ¡Ja ja! ¡A Marquilio le metió las hormigas por los pantalones! ¡Páganme! ¡Me van a dejar! ¡Jeles! ¡Estoy me salieron las hormigas! pero espérate esta es una casa grande mas chiquita yo la voy a contar de aquí porque cuando yo pase no me digan que es para los tres pero espérate mira marquillo allá para marquillo que te la encontras para nadie pero para que ese muñeco porque yo no la veo esa que se te cayó a esta que esta encomiendo esta casa estaba esperando que ustedes estén por aquí para que enseñar pero marquillo es una amiga ¿como jugar con ella para allí? pero para Nancy ¿como vamos a jugar en esa casa? bueno yo a ella estoy jugando soy Peppa ay dios amiguitos ¿como está jugando tan rápido? no amiguitos porque yo soy mas rápido que ustedes yo quiero jugar en la sala y llena y te eche bueno amiguitos no hay problema no amiguitos para que jugar no hay problema no amiguitos el problema es que como eso me la encontré yo nada más para jugar a ellos ¿como nada más si estamos juntos? claro amiguitos porque ese es mío es solo y es verdad marquillo que tu no la vas a dejar jugar pero claro que no amiguitos porque ese es mío es solo se me va mejor no amiguitos no te apures igual que estoy inmundo que tu estas jugando en una casita hembra tu vas a robar amiguitos es relajado te puedes jugar con mi no nosotros no queremos jugar contigo porque mira como hiciste llorar y lloró que te apures yo mejor me voy porque no es rigafete yo no juego regreso cobre amiguitos cobre amiguitos su tanijo acecha a ver si viene gente está bien amiguitos marquillo no hay gente amiguitos marquillo está bien amiguitos para hacer la tabla para acá vamos marquillo genial amiguitos pero tu no tomas yo ahora mismo ah marquillo eso iba rápido que Rayo McQueen genial amiguitos que velocidad ya verás que bacano va a quedar ahí esto mi colección de carritos está bacano amiguitos pero marquillo si estamos dispuestos bueno amiguitos yo no se peponele o no tu sabes peponele bueno marquillo yo no se tampoco no mi amiguitos critiques y alé no Me busca el amiguito. Está bien, yo lo busco ahora mismo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Manu, que no voy a jugar con tu pedo. Porque me dio un cocotazo y me dio un chinchón. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Amiguito chanchín. ¿Dónde será? Que está. Déjame ir para la matemango a ver si está allí. Dale. Yo tengo que coger por mi casa y ponerme hielo. Ay, no. Si yo ir para la casa y mami me va a dar arriba de chichón. Ay, ay, ay. Ay. Pero amiguito chanchín, ¿por qué tú estás llorando? No, amiguito chanchín, porque estaba jugando con mi amiguito. Estoy pedo y mire el chichón como es. Eh, dián, eso parece que tú tienes atrás frente y allá adelante. Ajá, tú viniste a burlar y te pudo para acá. No, yo vine porque mi amiguito maquillo te mandó a buscar. Ay, mi amiguito maquillo me mandó a buscar. Vamos para allá. Amiguito maquillo, ¿por qué tú me mandaste a buscar? Ay, ya, amiguito. Qué susto, María. Maquillo, tú eres pendejo. Dime, ¿por qué tú me mandaste a buscar? Amiguito chanchín, porque me ayudo a donar estos carritos que son de colección. Ey, pero tan bacano. Sí, amiguito, pero espérate. Dime, amiguito soltanejo, ¿no viene con ti? Amiguito maquillo, estoy aquí haciendo pipí. Usted te rípe, hijo, pues no pedirme permiso para hacer pipí. Usted me va a dar aquí. Ah, pues yo no puedo hacer pipí. Está bien, yo me la cobro. Ey, dale, maquillo, tú pareces un jefe. Dígame, jefe, ¿qué tengo que hacer? Oye, empleado, que me ayude a donar estos carritos. ¿Por qué usted diga, mi jefe? Tenga, déjelo. No te preocupes, jefe, que se llena de una vez. Ey, dale, chanchi, pero tú sabes menos que yo. Los carritos se están cayendo. No te preocupes, jefe, lo que pasa es que la tabla está muy inclinada para abajo, pero tranquilo, yo lo resuelvo ahora mismo. Víjate, pero ve más resuelto. Ey, dale, pero eso era un hueco, entrustoso. Sí, jefe, tú verás cómo crees eso ahora. Ey, pues eso está bacano. Bueno, claro, mi jefe, yo soy mejor ya no llegando a carros. Aquí no creo que eso va a salir con la de él. Más allá donde está, tú verás. Estoy escuchando el perro. Sí, amiga, que te lo escuché. Tú verás, con esta sí se van a asustar. Ay, mi hijo, ahí viene el perro. Ay, ay, tú verás. Ay, yo se jodió, porque los cajitos son muy horas. Ajá, se m... ¡Yupi! Qué emoción yo tengo, la sienta buibuja. Y bonita que están querando. Ey, Gachi. ¿Y dónde es que viene esta buibuja? Bueno, más seguro están lavando en el río. Qué emoción, Maribel. ¡Metida! Ya verás, me voy para aquel lado. ¿Qué vamos a caray aquí? A esta buibuja, a la hora y a la hora. ¡Vin! ¡Vin! No, pero espérate. Ya son demasiadas buibujas. Déjame ver de dónde que viene. Yale, pero estas buibujas son automáticas. Pero, Gachi, ¿qué tú estás haciendo? Repándame. Yale, ¿qué tamaño eres buibuja? ¿Por qué tú no vas a repándame, Gachi? ¡Gachi! ¡Ay, bubuja! Estoy seca porque siento la buibuja grande. ¡Ya verás, voy a ser una gigante! Pero, espérate, mi amiguito, Maribel, que está haciendo la buibuja. Yo voy para allá para que me le preste. Mira ese niño jugando, haciendo bubujas. Te voy a ver si me le preste. Maribel, ahora te voy a ganar esa buibuja. Sí, amiguito, y sos mía. ¡Ey, qué bacano! Amiguito, toma el planeta de tu bubujas. Pero, claro, amiguita, toma. ¡Para divertirlo! Ya, no, Maribel, yo te iba a decir que me le preste. Bueno, amiguito, ella me erigió primero. ¿Para yo me erigió primero que ella? ¡Gachi, niño, tú eres, tú eres envidioso! ¡Le erigieron más envidioso! ¡Ay, ¿para qué todos se están bailando de mí? ¡Pues, güey! Yo me estoy bailando de ti porque la niña te dijo envidiosa. ¡Y de verdad! Sí, tú eres demasiado envidioso porque no te la apretaron. No te apures, Maribel, tú ni eres chiquita. Cuando yo te juego, no hay ni amiguita. ¡Cuál es, güey! ¡Talí a llenar de por una niña! ¡Tú, no, no, no! ¡No me importa! Yo no voy a ser tu amiga. ¡Vámonos, amiguita, ven! ¡Abunda la caca! ¡Vámonos, amiguita, ven! ¡Vámonos, amiguita, ven! ¡Qué felicidad yo tengo! A mí me gusta jugar este juego. Si sale ahí dos, mi amiguita pitingle me tiene que dar 500 pesos. ¡Ey! Salió ahí dos, mi amiguita pitingle me tiene que dar 500 pesos. Ahora, si sale ahí dos, ella me tiene que dar 1 peso. ¡Dios, lo que todavía no me gusta aún! ¡Dios, ni con estos mangos! Yo me los voy a llevar hasta ahorita. ¡Vámonos! ¡Pero espérate! ¡Esto es una bendición! ¡Gracias, papá mío! ¿Y cómo yo me voy a llevar estos mangos? ¡Ah, ya yo sé! Yo me voy a llevar los más bonitos. Y vengo a buscar los más feos ahorita. ¡Vámonos! ¡Ajá, se mamó! ¡Ah, ya yo sé lo que voy a hacer! Si sale el uno, ella me tiene que dar 2 pesos por tigra. ¡Tú verás! ¡Ey! ¡Salió el uno! ¡Me tiene que dar 2 pesos! ¡Ey! ¡Me da 2 pesos! ¡Ey! ¡Estoy contenta! ¡No verás! ¡Lo voy a ir dejando aquí para buscar los 2 pesos! ¡Ya le estoy cansado! ¡Yo me voy caminando! ¡Tú verás, si sale el número cualquiera, va a ser millonario! ¡Ey! ¡Soy millonario! ¡Con todo tu cuerpo, te voy a comprar milísimas de vacas! ¡Tú verás! ¡Ah! ¡Trabajando! ¡Va a ser millonario! ¡Pero espérate! ¡Yo no estoy trabajando! ¡Yo me estoy llevando a tu estomago! ¡Yo estoy como loco! ¡Yo me estoy llevando a tu estomago! ¡Para que no se traga lo hiciste! ¡Ah! ¡Que pico 25, se dio el 3! ¡Yupi! ¡Qué bacano este juego! ¡Para ir a 4, y busco un paladro y se me saco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero espérate! ¿Qué se está riendo de mí? ¡Dá verás si lo encuentro! ¡Uh oh! ¡Pero espérate! ¡Es lo que yo me estoy riendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estoy riendo solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡No me voy a reír ya! ¡Pero espérate! ¡Es mi amiguito Chanchi que se está riendo! ¡Yo me voy a preguntar por qué se está riendo de mí! ¡Amiguito Chanchi! ¿Por qué tú tú estás riendo de mí? ¿Cómo ves tía amiguito? ¡Yo ni sé de qué me estoy riendo! ¡Ah, amiguito! ¡Yo pensaba que tú tú estabas riendo de mí! ¡Para Marquilio! ¿Cómo yo me voy a reír y te dijiste ya que hasta qué hacía ahora? ¡Eh, ya! ¡Ya, amiguito! ¿Qué es eso? ¡Eso, amiguito! ¡Es un horario de jugar! ¡Ya, amiguito! ¡Anséñame cómo se juega! ¡Esta para acá va el martiñal! ¡Está bien! ¡Mira, marquilio! ¡Cómo que se juega! ¡La primera vez tú echas los horarios! ¡No es verdad! ¡Después los giras! ¡Después los tiras! ¡Y si sale el número que tú dices, ganaste! ¿Qué es que yo gano, amiguito? ¡Es Marquilio y esos mangos! ¡Ah, amiguito! ¡Cuántos mangos son míos! ¡Amiguito, vamos a jugar de algo! ¡Si sale el número uno, las mangas se humillan! ¡¿Y si no sale el número, amiguito? ¡¿Qué es yo gano?! ¡Ah, amiguito! ¡Si no sale el número, tú eres un superhéroe! ¡Y cargada, pues dices! ¡Usted tiene 10 millones de pesos! ¡Está bien, amiguito! ¡Vamos a jugar! ¡Ellalo, amiguito! ¡¿Qué es eso?! ¡Venga, amiguito! ¡Venos, ayer le ha salido el número! ¡Ellalo, amiguito! ¿Y qué ganaste? ¡Oh, amiguito! ¡Yo gano, dame mi mango! ¡Ellalo, amiguito! ¡Ganate! ¡Toma tu mango! ¡Gracias, amiguito! ¡Ellalo! ¡Pero mi amiguito se fue y le joro laro! ¡No me lo voy a llevar! ¡Ese es palamo, Lore! ¡Leno allí! ¡Ellalo, amiguito! ¡Ellalo, papá! ¡Que te va mojada! ¡Ellalo, amiguito! ¡Pero cómo tú no te mojaste si está lloviendo! ¡Para, párate, maquilio! ¿Por qué tenemos que prestar esa sombrilla para ir a comprar el jugo? ¡Ah, amiguito! ¡Lo que pasa es que esta sombrilla es nueva y no se puede mojar! ¡Pero, maquilio! ¡La sombrilla se hizo y se fue y se fue! ¡Tú sí eres bruto! ¡Ya no soy bruta, no! ¡El bruto era esto que se fuiste mojando y sin sombrilla! ¡Te vale tú, yo! ¡Puede bailando! ¡Si no me prestaré la sombrilla! ¡Ay, que ya que tú me tienes que ir a ver eso! ¡Ah! Amiguito, yo te puedo preguntar una respuesta ¡Sí, sí, dime, dime! ¡Pero a ti no me vale un cocotazo, mira! ¡Sí, maquilio! ¡Pero espérate! ¡Si tú me hablas, si estás asombrilla! ¡Está bien, amiguito! ¡Apérate! ¡Más te vale, oíste! ¡Ya, amiguito! ¡Te puedo rígar la respuesta! ¡Ahora sí, dime! Amiguito, por casualidad, ¿cuándo nos vamos a beber ese jugo? ¡Ese jugo! ¿De ese jugo usted nos va a beber? ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Yo no quería! ¡Ese jugo usted, ahorita! ¡Pero espérate! ¿Cómo va a ser que yo va a ser ¿Para qué merece el juguito, rey rey? ¡Ay, ya yo sé! ¡Yo no le voy a dar un sombrilla! ¡No, pero espérate! ¡Si yo no le voy a dar un sombrilla, se repete, me jodos! ¡Yo no planeé mi plan! ¡Todo verá! ¡Todo verá! ¡Voy a planear mi plan! ¡Yo no voy a venir tranquilito, tranquilito! ¡Y cuando yo me haga el chachi, me voy a atender y voy a contar ¡Uno, tres, más dos! ¡Y cuando él se le cuide! ¡Le voy a dar un cocotazo! ¡Ah, si me voy a ganar con el jugo! ¡Ay, no! ¡Después se da cuenta que fui yo que le cogí el jugo! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para volver a ese jugo más rico? ¡Piensas! 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 ¡Pero espérate! ¡Yo voy a hablar con mi papá, ¡Ale, porque piensas que mi papá lo está llamando y se va a apoyar! ¡Dale, ya! ¡Pero, ¿te chachi? ¿Qué le dimensión a salir de la casa? ¡Ey, papi! ¡Ya! ¡Ya estaba comprando este jugo! ¡Ay, no, espérate! Si yo le digo que yo estaba comprando este jugo me doy una pena ¡Ale! ¡Mira usted! ¡Me agarran a mí y me se mueven para la casa! ¡Pero rápido! ¡Está bien, papi! ¡Yo voy a ir de una vez! ¡Pero espérate! ¡Yo voy a dar el jugo aquí para que hagamos loquitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero espérate! ¡Me lo voy a beber bien a ver! ¡Pero espérate! ¡Yo voy a poner el jugo más cerca! ¡Pero que cuando papi se le cuide bebé me lo vino a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero yo hice lo de mí a ¡Malquilio! ¡Y se me pasa por ignorarme! ¡Este juego se tiene vestido! ¡Vamos, vamos! ¡Eve! ¡Una cosa! ¡De qué quiero! ¡Voy! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Eso! ¡No, otra cosa! ¡Ah, ese mango! ¡No, tampoco! ¡Ay, ya yo sepe! ¡Aquella turita la mata que están allá! ¡Ustedes nunca van a adivinar! ¡Pues Marisa, un tazo, Marisa! ¡Dime entonces qué es! ¡Oh! ¡Eso pedacito de hoja que tiene el maquil en la boca! ¡Ya! ¡Esto ya era un tramposo! ¡Yo ya se lo estaba abierto! ¡Usted no estaba jugando! ¿Y por qué te da tan tan serio? ¡No sabe! ¡Esto es un tramposo! ¡Ey! ¡Y a esos niños que están allá! ¡Que a ver si quiere jugar conmigo! ¡Y voy al payasco a jugar con ellos! ¡Hola, amiguito! ¡Yo me llamo Tlingola! ¡Ey, ya le manguile! ¿Quién es el niño? ¡Ay, niño, amiguito! ¡Ey, ya le! ¡Yo nunca lo había visto, ¿no? ¡Yo tampoco! ¡Usted no quiere ver cómo yo corro a tomar! ¡Ey, ya le! ¡Pues tiene velocidad, sí! ¡Amiguita, entiende tu vibra! ¡Ay, mi mito en casa rosa! ¡Ey, ya le amiguita! ¡Pues es que era más para allá y más para acá! ¡Espérase! ¿Usted no me dijo su nombre? ¡Ay, yo me llamo Chanko! ¡Ay, yo me llamo Sotanejo! ¡Y yo me llamo Mike Kili! ¡Aperillo y Cacoloco! ¡Ey! ¡Este nombre es de bacano! ¡Para! ¡Vamos a jugar! ¡Amiguita! ¿Qué es su amiguito? ¿Tú te diste cuenta que su mincicleta es rosada? ¡Es verdad, sí! ¿Y qué ustedes están hablando? Yo quiero hablar también. ¡Amiguitos! ¿Ya te puedo preguntar una respuesta? ¡Claro, amiguitos! ¿Pues qué es tu mincicleta de rosada? Esa bicicleta era de mi hermanita y ahora mía. ¡Pero, amiguitos! ¡Esa mincicleta era de hembra! ¡De hembra, mujer! ¡Una mincicleta de hembra! ¡Ay, qué miedo te tengo! ¡Cállate que eres buen huracán! ¡Si ustedes siguen volando de mí! ¡Le voy! ¡Le voy a lo suyo! ¿Qué va a hacer tú si tú eres chiquitito? ¡Amiguitos! ¡Pállate, por favor! ¡Eso va a estar bueno! ¡Singora! ¡Cuidado si acelera! ¡¿Qué va a seguir volando?! ¡Ay! ¡Ya madre me vuelve a pisar un marido! ¡Y a grabar de aquí, condido! ¡Ay! ¡No volaron solo! ¡Tú te la mames conmigo ahora! ¡Ay! ¡Ya sí me jodiste! ¡Esto estamos en el Kenafli! ¡Un día yo te voy a agarrarlo! ¡Estamos muy arrasados con la bicicleta! ¡Esto ya está grabando! ¡No! ¡Yo no estoy grabando, no! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí voy a enamorarlo! ¡Qué emoción ya tengo! ¡Estoy llevando toda la leña para mi casa! ¡Para hacer un asopado! ¡Está de veras! ¡Gracias, Arias, que estoy terminando! ¡Porque yo llevo treinta y cuatro aquí y dos me estoy caminando! ¡A veras, me voy a ir una vez! ¡Y dale! ¿Y qué fue? ¡Y dale! ¡Mira un gorro aquí! ¡Y duela! ¡Yo me voy más, voy! ¡Tía! ¡Eso me llegó a mi primer aviso! ¡Aaah! ¡Qué felicidad tengo! ¡Estoy moderando todo el aguacate! ¡Y le voy a dar galletas para que se maduren! ¡Ah! ¡Ay, qué felicidad yo tengo! ¡Ese jodido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me siento enamorado! ¡Uno en la lista! ¡Y dale! ¡Qué susto me haría esa cosa! ¡Me muevo a corte! ¡Él cree que se me va a escapar! ¡Que tengo miedo! ¡Que se me está saliendo el apellito! ¡Pues que esa cosa pasó demasiado rápido por atraer el mío! ¡Y dale! ¡Y qué es eso que me está mirando! ¡No me va y me voy! ¡Que no se me va a selva! ¡Ah! ¡Qué pote más bonito! ¡Y esta va a ser mi novia! ¡Ya se la voy a enseñar a todo el mundo mi novia! ¡Ya verás! ¡Uh! ¡Calla! ¡Ah! ¡Ay, diablo! ¿Por qué Mike Gile está mirando un pote? ¡Bueno! ¡Y parece que está como loco! ¡Ay! ¡Pero mira a mi otra víctima ya! ¡Dios! ¡Todo el mundo se enamorado! ¡Meno yo! ¡Pero espérate! ¿Aquí niño no te ha enamorado todavía? ¡Déjame enamorarlo! ¡Ah! ¡Este palo sí es bonito! ¿Quieres ser mi novia? ¡Aceca! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ya llevo tres! ¡Ya che! ¡Ya lo enamoraron! ¡Yo nunca tengo suerte! ¡Yo me voy a enamorar de una funda! ¡Ah! ¡Velo aquí! ¡Vete a funda que yo me voy a enamorar! ¡Ah! ¡Qué bonita! Bueno, pero pensándolo bien ¿Cómo que ellos te pueden enamorar? ¡De un palo y de un bote! ¡Yo mujer me quedo sola! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.